¿Qué tal? Mi nombre es Herman Briden, soy de la ciudad de Panamá. Bueno, desde Panamá estoy estudiando licenciatura en Criminología y Criminalística. Como todos saben, la pandemia nos hizo tener esa búsqueda en el ciberespacio de cosas nuevas, alternativas. Y encontré esta carrera que siempre me llamó la atención y qué mejor con las comodidades del tiempo en el ciberespacio que nos da UTEL Universidad. La experiencia diaria es que puedo realizar mi trabajo, soy informático y tengo la facilidad, ¿verdad? Esa es mi experiencia más grande, la facilidad de tener el tiempo para poder estudiar y entonces desarrollar la carrera como está tipulado, pues, en el modo que uno elija. La verdad que la he recomendado bastante y la seguiré recomendando a personas que converso con ellos y se les siente que ellos necesitan o tienen siempre el anhelo de estudiar una carrera, pero como dije anteriormente, el tiempo lo frena y la verdad que lo he recomendado porque aquí el tiempo es la herramienta más valiosa porque uno dispone, ¿verdad? De su tiempo y lo distribuye fácilmente. Esa es la ventaja que siento yo que tienen presencial y virtual.